El presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que no existe riesgo de recesión económica en el país. Ello luego de los pronósticos hechos por las firmas estadounidenses Bank of America y Merrill Lynch. Y ojalá se equivoquen, porque si ellos se equivocan, quiere decir que nos va a ir bien. Es decir, que va a haber crecimiento económico y que sus pronósticos de que nos va a ir mal no van a convertirse en realidad. Yo sostengo de que vamos bien y estamos de buenas, porque también la suerte cuenta mucho. No sólo la virtud, no sólo el trabajo, la perseverancia. Van a seguir cuestionando el manejo económico porque les molesta mucho el que se haya decidido acabar con la corrupción. Ese es el fondo. Estas corredurías, la prensa financiera internacional y la nacional, desde luego, fueron como alcahuetes de la política de saqueo que se padeció en México en los últimos años. No veo amenaza de recesión, pero está aumentando el nivel de desarrollo, porque ahora hay una mejor distribución del ingreso. Nosotros queremos crecimiento con bienestar. Es muy importante que no haya devaluación, depreciación de nuestra moneda. Al encabezar la reunión de seguridad nacional en instalaciones de la 13ª zona militar desde Tepic, Nayarit, dijo que no está descartada la amnistía para algunos sectores, pero está en espera. Estamos actuando con un plan, no son ocurrencias. Lo primero, repito, es mejorar la situación económica y social del pueblo de México. Mejorar las condiciones de vida y de trabajo, atender las causas que originan la inseguridad y la violencia. Ahora se creó la Guardia Nacional, que va a significar tener más elementos en todo el país, profesionales, y contar con el apoyo de la Secretaría de Defensa, de la Secretaría de Marina, que no podían hacer labores de seguridad pública, porque la Constitución no lo permitía. Si posteriormente vemos que hace falta lo de la amnistía, lo tratamos. Ahorita está congelado, entonces, digamos lo cierto. Está en espera, como también el análisis, la discusión sobre la legalización de ciertas drogas, otros temas no descartados. Asimismo, el titular del Ejecutivo exhortó a no adelantar vísperas ante la amenaza de posibles redadas masivas para deportar migrantes indocumentados en Estados Unidos. Y puntualizó que se llegó a un acuerdo con respecto a los aranceles en productos mexicanos. Es algo que puede pasar, pero no está confirmado. Y si se diese, tenemos nosotros mecanismos de protección a nuestros paisanos y a los migrantes. Es que la relación con el gobierno de Estados Unidos es buena. Y yo les recuerdo que se hizo un compromiso. Porque sí hubo una amenaza de cobrar aranceles, cuotas, impuestos a mercancías mexicanas que se venden en Estados Unidos. Eso llevó a un acuerdo, porque actuamos con prudencia y el gobierno de Estados Unidos entendió que era mejor el arreglo, que el pleito, que desatar la guerra comercial, la guerra de aranceles. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.